En la capital de Santander se realizó el lanzamiento del programa Plan Democracia 2018, iniciativa de las autoridades departamentales que buscan desde hoy y hasta el próximo lunes 12 de marzo mantener el normal desarrollo de los comicios antes, durante y después de los mismos. Se han desplegado en los 70 municipios 1.700 hombres, los cuales están distribuidos en 183 puntos de votación que corresponde a 249 mesas. Estos 1.700 hombres corresponden a 7 batallones. La quinta brigada del ejército anunció que 3.100 de sus hombres están distribuidos en 427 puestos de votación habilitados en todo Santander y que ya están disponibles para velar por la seguridad de la comunidad. Si no tiene una responsabilidad en nueve municipios del sur de Bolívar, en cuatro municipios del sur del Cesar, tres municipios del norte de Santander, tres municipios de Boyacá, tres municipios del norte de Santander y un municipio de Antioquia. En total, la quinta brigada tiene desplegado a lo largo y ancho de toda jurisdicción 3.099 hombres, los cuales también garantizan en los otros departamentos, como es su responsabilidad, el ejercicio de este derecho. Los principales ejes viales del departamento también están custodiados por los uniformados. La policía, el gobernador de Santander, Ejército, entre otras autoridades civiles y militares, participaron del lanzamiento del Plan Democracia 2018.